A plantear, a discutir un área de trabajo de García Canclini que curiosamente en el grupo de Cultura Urbana no nos hemos adentrado como grupo, es un área de trabajo que él ha cultivado desde su llegada a México y que se debe principalmente tanto a su sensibilidad, a su interés por el arte como a su propia formación como filósofo. Es muy interesante que en las ciencias sociales mexicanas, en la antropología, en la sociología mexicana la separación entre arte y ciencias sociales sea tan notable y eso tal vez haya influido a que el mismo grupo Cultura Urbana no le haya acompañado en sus trabajos, en sus investigaciones sobre arte y estética. Pero con esta sesión queremos nosotros también abrirnos a ese espacio. Nos acompaña el doctor George Judice, ahora en la Universidad de Miami, quien tiene varias gracias que le conocemos nosotros en México. Es muy conocido ya en el ambiente de los estudios de política cultural por un libro publicado junto con Toby Miller sobre políticas culturales, tiene una visión global y que es un libro interesantísimo hecho por los dos que nos da un panorama sobre las diferencias nacionales e internacionales de política cultural. Antes de la publicación de ese texto, George nos había entregado varias reflexiones sobre la cultura y sobre las industrias culturales, especialmente sobre el tema de la industria cultural de la música. Y antes de eso habría que decir que George se presenta, digamos, se gradua como doctor en literatura, ¿no? Ese es tu campo inicial de trabajo y es lo que le va llevando a los estudios culturales y lo va llevando después a este campo de investigación de las industrias culturales y de las políticas culturales. Entonces es un placer, George, que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias Eduardo. Agradezco a todos los que pudieron y trabajaron para que pudiera venir, desde luego a Néstor por haber escrito todo lo que he escrito y empecemos ahí. Esta conferencia es una reseña de un libro que todavía no existe, pero del cual he leído algunas o he visto algunas secuencias del tráiler. Lo que me interesa y se destaca con claridad en los retazos que conozco es la relación de los cambios en el campo del arte y cómo se podría entender su aporte al conocimiento de lo social y a las posibilidades de transformarlo. Este doble interés, conocimiento y transformación es una constante en la obra de Néstor desde su primer libro sobre Cortázar, justo un estudio de estética o poética, como se constata en el título, Cortázar, una antropología poética. Yo tenía algunos comentarios, pero por cuestiones de tiempo y además que escribí demasiado, he decidido cortar, pero quería decir que en ese primer libro la estética de cortarse se da finiendo como cuestiones que tienen que ver con el inma del yo, el extrañamiento, pero también como un apartarse de lo establecido y lo dado. Y hacia el final, o en cierto momento del libro, Néstor recoge una etiqueta que usa Ricoeur para hablar de Nietzsche, Marx y Freud y es que es un maestro de la sospecha, solo para ubicar algo. Y también tengo comentarios, o tenía comentarios que voy a dejar en el puntero, sobre el otro libro del año 79, la producción simbólica, ¿no? Donde Néstor trabaja las cuestiones de estética, pero es un Néstor que se me había olvidado, pero era un Néstor muy marxista, es decir, donde... Muy marxista, donde había así la lucha de clases, lo simbólico, ¿verdad? Es decir, como una lucha de clases dominantes y subalternas, pero rescatando, no obstante, el lugar de la estética, también como de lo posible. Es decir, no le faltó esa veta que también ya se viene trazando desde el libro sobre Cortázar. Y también hay interesantes... hay interesante trabajo interdisciplinario en el libro, desde el uso de encuestas, ¿no? Y otros tipos de trabajo que tienen que ver con la situación, los campos, ¿no? De Bourdieu, del arte, los campos de artísticos, intelectuales, científicos, etcétera. Pero el arte, tomando entonces el hilo, a partir de lo que había terminado la oración, con esta lucha de clases, ¿no? Entre los dominantes y los subalternas, y luego para decir que el arte va más allá de esa lucha por el poder simbólico en los causas de estos factores estructurales. Al final del libro, Néstor afirma que el arte constituye una multiplicidad de maneras de imaginar lo posible, formas aún impensadas de nuestra existencia. Esta conclusión mantiene la continuidad con el libro de Cortázar, a través que le hace posible enfrentarse a la sociología, cito, del modo más desafiante, con un problema de cualquier análisis social. Pensar, junto con lo real, las transformaciones imprevistas. Fin de cita. Pero como vemos también en sus escritos actuales, las ciencias sociales, lo que llaman conceptos en un ensayo, se llaman los conceptos versus las metáforas, pueden a su vez instruir a la estética sobre la manera de tratar con lo posible. Cabe extenderse un poco en lo que dice al respecto en el libro del 79. Dice, la sociología que ante la imaginación artística siente la exigencia de pensar juntas las estructuras y los acontecimientos, las determinaciones y su transformación, le demuestra al arte que los juegos de la fantasía no son un rasgo esencial a histórico de la práctica estética. Y justo en el ensayo sobre conceptos, sobre metáforas, recoge algo parecido. Cuando dice que hoy en día todavía considera que las ciencias sociales pueden y deben matizar el delirio del trabajo poético y anclarlo en la realidad. Es decir, que todavía vemos un Néstor ahorcajadas entre lo que aporta la estética que quizás pueda llevar al delirio y lo que aportan las ciencias sociales que también, debe decirse en estos ensayos, también puede llevar al delirio, por ejemplo, el delirio de las encuestas, que también menciona ese tema. Bueno, como veremos en sus siguientes escritos, se alejará de esta visión dicotómica de un posible ahorcajadas entre las clases dominantes y las subalternas. Hago un breve comentario acerca de las culturas populares en el capitalismo y sobre culturas híbridas, y el trabajo sobre artesanías y fiestas, pero también lo voy a dejar de lado por falta de tiempo, por haberme extendido demasiado, y que tiene que ver con un tema nuevo en relación a esos otros dos libros, que tiene que ver con la refuncionalización en las culturas populares. Y claro, recogiendo la refuncionalización de las artes cultas, también en culturas híbridas. Y me atrevo a lanzar una hipótesis acerca de este cambio en la mirada, el cambio hacia la refuncionalización, y ya no lo que tiene que ver con la lucha de clases, o inclusive lo posible. Y la hipótesis acerca de este cambio en la mirada García-Cancliniana. El tipo de investigación que se dedica en los ochentas y también en los noventas, lo aleja las consideraciones primordialmente estéticas y políticas, en el antiguo sentido de política del arte. No de políticas culturales, sino de política. De política, pues el énfasis ya no recae en su ideal transformador en este momento. Preocupación que, no obstante, volvemos a ver en sus escritos más recientes sobre estética, donde la preocupación por la transformación está muy presente. En este entorno, además, publica dos libros sobre políticas culturales, en los ochentas, que se ocupan ya no de la transformación imprevista, sino de instrumentos para negociar la transformación, de manera que sea provechosa para los involucrados. En los noventas, aumenta su trabajo sobre políticas culturales, y se lanza un enérgico trabajo sobre consumo cultural y culturas urbanas, sobre todo en relación a las transformaciones generadas por los procesos de globalización. Así, cuando vuelve después al tema de la estética, lo hará armado con nuevas perspectivas relacionadas con estos estudios mencionados. Pero antes de abordar esta nueva mirada, por lo menos de este trailer que he podido ver, quisiera ahondar un poco más sobre el tema que se anuncia en el libro de Cortázar y se perfila en el libro sobre la producción simbólica, es decir, la práctica estética como posibilidad de transformación ante las estructuras sociales. Para comprender esta transformación, Néstor propone combinar los aportes de las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la antropología, y de las prácticas artísticas, que tienen su propia manera de generar conocimiento. Si bien en su óptica, las ciencias sociales y las artes se alimentan, o deben alimentarse mutuamente, creo ver en su modus operandi, más bien la preferencia por acompañar a las artes, y cada vez más a los públicos y usuarios, como exploradores de avanzada, que van experimentando nuevas realidades, para las cuales el acercamiento social-científico todavía es inadecuado. Para el Néstor de la producción simbólica, el arte ya no conduce al descubrimiento de un incógnito ontológico, o extrañamiento a la manera de Cortázar, sino a las nuevas realidades que se experimentan en la transformación social, a su vez concurrente con el desarrollismo que surge en los 60, con el final del modelo de sustitución de importaciones, y la integración de los capitales nacionales en la etapa monopólica del intercambio capitalista. Si en los 70 Néstor interpretaba la escena de arte argentina casi como epifenómeno de la lucha de clases en el entorno de una transformación del modelo económico, que a su vez requería el remozamiento de las instituciones culturales, también observa que debe, cito, debe relaborarse el concepto del sujeto, para limpiarlo de ilusiones egocéntricas y volverlo capaz de designar un lugar a la vez condicionado y creador. Sí, venía así. Se refiere a lo que más recientemente llama la deconstrucción del sujeto, detectado ya en aquellos artesanos que no se limitan a un parámetro identitario, y así, junto con las prácticas autocríticas de las vanguardias artísticas, van desafiando las categorías más arraigadas en la modernidad. Recuerdo el pasaje de Culturas Híbridas, para referirme a esta cuestión de esta desconstrucción del sujeto, de Culturas en la que se refiere a un artesano de Oaxaca, y que había incorporado imágenes de Picasso, Clay y Miró en sus tapices, a instancia de unos turistas que estaban en México y que venían del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y dice que en media hora pasó ese artesano, del zapoteco al español y al inglés, de las artes a las artesanías, de su grupo étnico a los medios masivos, pasando por la crítica de arte metropolitana. Dice, comprendí que mis preocupaciones por la pérdida de tradiciones no eran compartidas por este hombre, que se movía sin muchos conflictos entre sistemas culturales. Fin de cita. Luego de la revolución artística de Duchamp y Beuys, las performances y las performances de los 60, y las transformaciones sociales arriba mencionadas, algunas de las cuales están en el pintero, las artes ya no operan solo con lienzo y bronce, sino con conceptos, personas, instituciones, problemas sociales, etc. Y su capacidad de disponer y sondear escenarios conduce a analistas como Néstor y otros que lo acompañan para comprender cómo el arte echa luz sobre estos nuevos procesos. No se trata solo de la transformación del arte, también cambia lo que se entiende por públicos, que acaso dejan de asumir el papel público para adquirir otros papeles, participantes y otros. Salto un apartado sobre la estética tradicional que iba a entrar en la evolución desde la estética de Baumgarten en 1750, hasta Adorno, digamos, ese periodo de 200 años, donde se trata el tema del conocimiento, la singularidad del conocimiento que proviene del arte, por contraste con el tipo de conocimiento que se deriva universalizable de las ciencias sociales. Néstor aborda el peliagudo problema del conocimiento en su ensayo, conceptos contra metáforas, métodos del arte, insortidumbres científicas. Luego, la comparación de los procederes de artistas y científicos los aproxima a ambos a detectives que buscan otra trama, otra realidad, detrás de pistas falsas. Como los científicos, dice Néstor, los escritores saben que hacer un cuento o una novela es trabajar por lo menos con dos historias. Su método consiste en organizar de maneras distintas los mismos hechos. El relato superficial habla de acontecimientos sin apariencias causales, casuales, perdón, dedica la mayor parte del tiempo a esos sucesos o a las diferentes interpretaciones de varios personajes que los ponen en tensión. La sorpresa final surge cuando otra lógica, hasta entonces oculta, revela el sentido que articulaba esos acontecimientos. Curiosamente, Cortázar todavía está presente en el surgimiento de esa otra realidad, porque al fin y al cabo así está estructurada la narrativa de Cortázar. Creo útil indagar lo que podríamos llamar una epistemología de la intuición a partir de estas constataciones. Hace ya más de un siglo que Charles Sanders Peirce había elaborado una reflexión sobre el conocimiento tanto científico como social y artístico que proviene de la intuición. Cito, la creatividad consiste esencialmente en el modo en que el sujeto relaciona los elementos de que dispone en los diversos ámbitos de su experiencia. Esto no es sólo un proceso inferencial o de inferencia, sino que a menudo es una intuición, la palabra en inglés insight, que no es lo mismo que intuición, es una captación de una realidad, un insight. Y tiene el carácter de una iluminación repensiva. Es la idea de relacionar lo que nunca antes había soñado, habíamos soñado relacionar lo que ilumina de repente la nueva sugerencia ante nuestra contemplación. Final de cita. El proceso mediante el cual se logra esa iluminación intuitiva es la abducción, que pertenece a los procesos de formulación y confirmación de hipótesis. Se distingue la abducción de la deducción que extrae las consecuencias necesarias que confirman una hipótesis y de la inducción que confirma experimentalmente la hipótesis en determinado número de casos. Ni la deducción ni la inducción añaden nada, según Peirce, a los datos de la percepción, pero la abducción, por contraste, cito, sugiere un enunciado que no está en modo alguno contenido en los datos de los que procede. Entonces, es el proceso de invención a lo que se refiere Peirce. El proceso de abducción depende a su vez del interpretante, uno de los componentes en la teoría triádica de la semiosis de Peirce, por contraste con Saussure, que tenía una teoría triádica del signo, Peirce tiene una triádica, ¿no?, que consiste en signo, objeto, referente pongamos, e interpretante. Este, el interpretante, opera una traducción del signo que a su vez determina el interpretante por la manera en que emplea ciertos rasgos para significar su objeto y así generar y conformar nuestra comprensión. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar aquí es que es el proceso de abducción lo que hace posible ir conociendo en los procesos artísticos cuando todavía no existen los códigos para descodificar lo que se está presenciando. Y entonces, Peirce ya había elaborado en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, una teoría una teoría para captar ese proceso de invención de los códigos que hacen posible sintetizar un conocimiento nuevo. Por ejemplo, en cuanto a la abducción, un ejemplo sería que, perdón, aquí, esta operación de traducción del signo que a su vez determina el interpretante por la manera en que emplea ciertos rasgos para significar su objeto y así generar y conformar nuestra comprensión, por ejemplo, el humo genera o determina un interpretante objeto, el fuego, al enfocar nuestra atención en la conexión física entre humo y fuego. Y luego entro en un comentario de la manera en que Humberto Beco en su tratado general de semiótica aborda, es decir, recoge lo que hace Peirce, ¿no? quien dice que deben codiciarse como interpretantes todos los posibles juicios semióticos que un código permite formular sobre una unidad semántica e incluso los juicios finales, los juicios factuales. Salto otra vez una sección sobre la codificación compleja en las artes y la literatura. Aquí estoy en esta sección lo que hago es combinar las perspectivas de Peirce con las de Roland Barthes en su lectura del cuento Sarrazin de Balzac y cómo en Sarrazin él va detectando la formulación de códigos para la generación para la captación en el estilo realista de la época de una realidad social. Bueno, la explicación del proceso de codificación y descodificación porque de eso estamos tratando es mucho más compleja inclusive de lo que vemos en el caso de Balzac. Tom Lewis que por lo menos tengo un amigo aquí que recuerda a nuestro amigo Tom Lewis emplea el proceso de ECO y lo llama que ECO llama Ratio Difícilis Raciocinio Difícil o Razón Difícil para explicar el proceso mediante el cual se mapean las características sociales en novelas realistas como las de Balzac. Según ECO existe Ratio Difícilis cuando un espécimen expresivo concuerda directamente con su contenido bien porque no exista tipo expresivo todavía bien porque el tipo expresivo sea ya idéntico al tipo de contenido. Ante esta situación debe establecerse una expresión a partir de un modelo de contenido que no existe hasta que no se haya expresado de algún modo. El productor de signos tiene una idea bastante clara de lo que quisiera decir pero no sabe cómo decirlo y no puede saber cómo hasta que no haya descubierto exactamente qué. La ausencia de un tipo de contenido definido vuelve difícil la elaboración de cualquier tipo expresivo. La ausencia del tipo expresivo hace que el contenido resulte vago e inarticulado por esa razón entre transmitir un contenido nuevo pero previsible y transmitir una nebulosa de contenido existe la misma diferencia entre creatividad regida por reglas y creatividad que cambia reglas o que sintetiza nuevos códigos o se las inventa provisoriamente para proponer un nuevo modo de codificar. Dice First Stuart Hall llama la atención al hecho de que los procesos de codificación inclusive los abductivos tienen lugar en entornos institucionales o espacios atravesados por relaciones de poder que inciden en el proceso inferencial y en la aplicación o proposición de códigos en su mayoría las interpretaciones se ajustan a una reciprocidad entre los momentos de codificación y descodificación según Hall pues de otra manera no podríamos hablar de un intercambio comunicativo efectivo no obstante el contexto puede sugerirnos y por contexto todas las relaciones de poder que atraviesan la situación de los comunicantes el contexto puede sugerirnos modos de descodificar o provocarnos a maneras de descodificar de algo de esto se estaba hablando esta mañana es decir cuando hay distintas estrategias de narrar y de comprender la narración por ejemplo el contexto puede predisponernos para rechazar la aplicación de ciertos códigos este sería el caso por ejemplo de un musulmán religioso que rechaza los códigos de verisimilización que Rushdie empleó en versos satánicos por tanto interpretando la escritura del texto como una blasfemia que no era la verosimilitud del texto de Rushdie o sería el caso y además la verosimilitud ahí se establece porque en la teoría narratológica hay un un acuerdo más lo que acaba de decir Stuart Hall lo que acabo de citar más o menos una como lo dijo una reciprocidad entre los momentos de codificación y descodificación que en lo que la narratología se llama autor implícito y lector implícito que no son personas sino que son conjuntos de códigos o sería el caso de las circunstancias que me provocan a codificar de una manera distinta por ejemplo una espectadora que no acepte el posicionamiento de la mirada masculina en la película Vértigo de Hitchcock ni la identificación con el personaje Judy no sé si recuerdan la película que ella está remedando a la otra mujer ¿verdad? en todo caso no acepta ni seguir la mirada de la cámara que es la mirada masculina ni tampoco identificarse con el personaje que va a tener su final trágico por haberse enamorado de Scotty ¿verdad? ¿por qué? porque Judy asume una complicidad autodestructiva con la fantasía del protagonista ¿no? así que hay distintas cuestiones que nos predisponen o no según el contexto según nuestra variedad de valores a codificar de varias maneras o descodificar el emisor o mejor la emisión lo que en la naturología se llama autor implícito no es sino un conjunto de códigos que debería conducir la interpretación de un mensaje siguiendo las pistas de Hall podemos ver la operación de la mediación de las relaciones de poder en la producción científica y artística es decir así como la ciencia sufrió una relativización del conocimiento producido no sólo debido al efecto del observador en lo observado sino también debido a las condiciones en que se estructura la observación misma se ha relativizado no sólo lo que entendemos por arte sino todas las circunstancias de su producción circulación distribución y recepción Néstor aplica esta observación sobre los científicos a los que escriben sobre arte y estética cito aún sin salir de las epistemologías occidentales los estudios de sociología y la ciencia han mostrado que los científicos conocemos lo real no tal como es en sí mismo ni informamos de los resultados en un lenguaje unívoco y transparente sino que nuestros procedimientos de investigación y el lenguaje en que los comunicamos están inmersos en sistemas sociales en primer lugar las competencias académicas por el reconocimiento luego las redes abiertas o sutiles con el poder de los políticos los laboratorios los financiadores las industrias y otros actores extrascientíficos entonces básicamente está recogiendo el tipo de perspectiva de alguien como Bruno Latour y otros que estudian las condiciones sociales de la producción científica y también viéndolo en relación al arte y a la crítica del arte a partir de estas consideraciones nos dice Néstor en la reconstrucción de la teoría del arte otro ensayo cito en nuestros días lo que sobrevive como estética no es un campo normativo sino un ámbito abierto donde buscamos formas no separadas radicalmente de todo tipo de función representaciones más interesadas en el conocimiento incluso de lo que no existe que de la verdad experiencias despreocupadas por algún tipo de trascendencia e interesadas más bien en abrir posibilidades en un mundo sin normas preestablecidas más que una estética como disciplina encontramos lo estético como una reflexión diseminada que trabaja sobre las prácticas aún denominadas artísticas y explora fenómenos que aparecen en otras escenas esto es lo que me parece importante es decir en la medida en que se exploran otras escenas eso que sería el tipo de conocimiento que se deriva de la práctica artística estaría levantando conocimientos de esas otras escenas esta reflexión es uno de los grandes aportes creo yo a la comprensión de la producción e interpretación del arte hoy en día lo que contribuyen los artistas al conocimiento es justo lo que se reseñaba respecto a la abducción esta salida a otras escenas requiere de hipótesis para la invención de nuevos códigos para echar luz sobre los objetos eventos y situaciones que son de gran indeterminación de hecho es casi una práctica de las artes hoy en día de estructurar disponer de no de materiales sino de situaciones en grande indeterminación y luego que obligan a tratar de generar las hipótesis para luego generar los códigos que harían posible sintetizar un conocimiento de esas situaciones esta salida a otras escenas requiere de hipótesis para la invención de nuevos códigos para echar luz sobre los objetos perdón ya lo dije esta generación de hipótesis se extiende más allá de lo que era el ámbito tradicional de las artes e inclusive de las artes de vanguardia géneros establecidos en la literatura las artes plásticas la música la danza etcétera y sus materiales concomitantes de manera que tenemos artistas que hacen esculturas o danzas sociales con copartícipes involucrados en acciones ambientalistas o comunitarias o con migrantes o con otros grupos inclusive con ejecutivos de empresas ya no hay material o fuente fuente de la generación de hipótesis en los términos de eco que esté fuera del alcance del arte de ahí su valor heurístico que nos abre conocimiento sobre estas nuevas situaciones pero hay varias maneras de abordar esta extensión del arte por una parte y me parece la más fácil o simploria sería buscar la efectividad del proyecto artístico en los escenarios a que se recurre por ejemplo si el artista o la artista trabaja en una comunidad carente suponer que la efectividad del proyecto residiría en la resolución de esa carencia y a lo largo de las últimas tres décadas hemos visto muchos proyectos de ese tipo esta es la perspectiva de artistas comunitarios como Armando Rascón quien señaló en el taller de preparación de Insight 2000 que todo proyecto artístico debe tener un efecto duradero en la comunidad donde está situado esto es dejar algo que vaya más allá de una simple toma de conciencia de las contradicciones vinculadas a un lugar o a una situación específica es decir más allá del conocimiento que se pueda derivar debe dejar algo es decir empleo o algún servicio social podría comentar mucho más de esto porque en mi propia experiencia en los años 80 hubo una explosión de lo que se conoció como el arte como servicio como servicio social en Estados Unidos y creo que a veces había la expectativa de que el valor de ese arte no estaba en otras esferas sino en realmente producir una solución a los problemas del contexto por otra parte y al contrario muchos proyectos que se ensayan fuera del ámbito del arte acaban insertándose en la institución del arte en el mundo este sería el dilema de las vanguardias históricas que por más que buscaran romper con el marco de la institucionalidad acabaron siendo incorporadas a galerías y museos inclusive en los casos de Gichon y de Bois es decir aun cuando no quisieran es decir es parte del dilema hay una tercera opción que consiste en la relación ambivalente entre la institucionalidad y su afuera como explican el curador Carlos Basualdo y el crítico Reynaldo Ladaga los artistas jóvenes de hoy en día que se dedican a construir comunidades experimentales no aspiran a producir un espacio externo a la institucionalidad como habría sido el caso de Oiticica Mataclar o Smithson sino ensayar colaboraciones con no artistas que conducirían a conocimientos y modos de relacionarse que circularían en las instituciones artísticas pero también en otros ámbitos de hecho una de las propuestas es que se descentra el arte y se convierte en solo un escenario de muchos en que se dan los proyectos y no el prioritario necesariamente muchas obras intentan el primer caso el de la efectividad el efecto en lo real y acaban insertados en la institucionalidad también a mi ver quizás otros tengan opiniones distintas que al fin y al cabo con todos los códigos hipótesis etcétera sobre la interpretación del objeto todos vamos a llegar a distintas conclusiones pero en el caso millo yo creo que el proyecto Brinco algunos de ustedes lo conocen de Yuri Huertaim que ella elaboró para Insect 2005 cae dentro de unos sorprenderos consiste en la fabricación en una maquila china de una edición de mil tenis equipados con mapas brújulas linternas y otras utilidades para facilitar el viaje de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos la obra simula tener una utilidad para los que van a cruzar la frontera la linterna les alumbra el desierto cuando la atraviesan de noche el mapa les indica donde suelen estar las patrullas fronterizas la brújula les ayuda a mantener el curso de su itinerario como sabemos mucha gente muere en el desierto pero realmente tienen efectividad estas utilidades y los zapatos para el cruce de la frontera Hortén explica que los migrantes a los que les ofreció los tenis los tomaron sin más porque eran gratuitos la verdad es que les importó un camino que fueran realmente útiles porque eran mejor que los zapatos que ellos tenían hay un video en el Tate Modern que ustedes pueden ver en internet pongan Judy Wertein y Tate Modern y sale el video explicando brinco la artista no documentó las reacciones de los migrantes al recibir los zapatos así que no hubo referencia por parte de ellos acerca de su utilidad o satisfacción eso no lo sabemos puede que la falta de incorporación de las reacciones de los migrantes deje abierta la pregunta por la utilidad es decir todavía quizás allá pero no lo sabemos por la falta del componente más antropológico en este caso ¿no? a las preguntas acerca del proyecto Bertain responde que lo que quería ella era abrir un debate en torno a las condiciones de la migración y de las mercancías en la época de la producción flexible por ejemplo los zapatos no encuentran dificultad alguna emigrante de China a México o Estados Unidos mientras que los migrantes se enfrentan con el muro y la patrulla fronteriza por otra parte los 500 pares de la mitad de la edición que fueron vendidos como obras de arte en una boutique en una de las zonas más chic más padres ¿verdad? de San Diego dice la descripción del proyecto lo voy a leer en inglés porque en este momento no tengo la capacidad de traducir esto me queda so in a single object Judy reveals the contradictions between fashion competition in the manufacturing industry and migratory flows themes that lie at the heart of the dynamics of labor geography in today's world desde el punto de vista interpretativo que se reseñó más arriba no se necesitan nuevos códigos para generar el tipo de discurso que la institución y la artista misma produjeron es decir lo interesante aquí es que se está trabajando con códigos ya bastante establecidos y entonces muy a menudo vemos que los artistas están algunos en las situaciones donde yo veo menor efectividad digamos en la intervención múltiple de una intervención para no decir artística porque puede ser múltiple que nos está trabajando con códigos que todos sabemos todos no necesitamos ver esa obra para saber cómo funciona la globalización cómo es la frontera la dificultad que tienen los migrantes que las mercancías en la globalización la nueva división del trabajo funcionen de tal manera etcétera etcétera ¿no? y entonces yo le encuentro digamos no una revelación ahí sino algo que confirma una serie de códigos bastante fijos Néstor menciona algunas obras de Santiago Sierra en las que parodia a los artistas que cultivan su visibilidad a la vez que pretenden tomar la causa del subalterno el caso de las mujeres tzotziles que no hablaban español y a quienes les pagó para repetir la frase estoy siendo remunerada para decir algo cuyo significado ignoro repercute en la interpretación de obras como las de Bertin pienso yo es decir para mí es como lo que está haciendo es generando un insight sobre lo que pasa en el mundo del arte los trabajadores están dispuestos a hacer lo que se les diga por una remuneración y claro hay todo un capital institucional que acumula al artista en esa situación concuerdo con la interpretación de Néstor de que se trata de la burla de la corrección multicultural y de la puesta en escena de los privilegios y la opresión en ámbitos extractísticos pero discrepo en cuanto a la aseguración de que en el caso de Sierra el artista cito y su autoría se desvanecen creando juegos de espejos que ponen en escena al otro si ese fuera el caso no sabríamos quien montó la obra o mejor el espectáculo porque también la verdad es que es un espectáculo poner a las mujeres a recitar eso Wright contrasta un esteta un filósofo de la estética Stephen Wright que promueve la idea del uso en el arte que es el usuario no voy a elaborar del todo el planteamiento de Wright pero él contrasta el fenómeno el espectáculo del uso y verificamos eso en esta obra en la de Sierra o la de Bertén los participantes o las participantes en las obras de Bertén y Sierra no son usuarios sino ready-made que fungen como utilería de espectáculo con la diferencia de que Bertén no los reconoce como tales pero Sierra sí es decir él los usa adrede como utilería de espectáculo los usuarios de arte en estos casos son los artistas y los críticos pero como observa Wright no suponen un cambio en el régimen de visibilidad del mundo del arte sigue habiendo obra autoría y espectadores para Wright un arte que renunciara a estas categorías que no fuera visible eludiría todo control prescripción y regulación en otras palabras eludiría la policía según Wright citando la observación de Jacques Rancière de que cito la policía es primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer los modos del ser y los modos del decir que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido fin de cita podemos proponer que un artista desempeña una variedad de dimensiones es un hacedor en tanto organiza sus materiales visibiliza y monta un espectáculo busca nuevas disposiciones significantes de manera que suscita hipótesis de nuevos códigos de interpretación y es un usuario Wright quisiera darle relieve a esta función del usuario por encima de las otras pero creo que en la manera de ver arte hoy en día habría que ver todas estas dimensiones y no solo una que sería o la tradicional estética o la epistemológica exclusivamente la que genera conocimiento o la del uso y cualquier otra que podemos podríamos atribuirle a la experiencia del arte o en este caso ya no solo la experiencia del arte sino a la experiencia con una atención estética a cualquier fenómeno porque no se limita a una obra hecha los usuarios se caracterizan dice Wright por su inmediatez son radicalmente pragmáticos sin proponerse soluciones en el futuro en pro del cual preferirían no subordinar el presente los usuarios dice renuncian el poder en nombre del poder también se oponen a la propiedad pero por eso mismo los usuarios no constituyen grupos con fuertes identidades no obstante comparten una intersubjetividad vinculada al uso como en las comunidades de open source de manera o de fuente de código de fuente abierta de manera que la categoría del usuario elude la falta de una experiencia o mundo de vida común es decir sin tener muchas cosas en común el hecho de que yo me reúna con otra gente que en una red débil por no decir comunidad en lugar de una red tensa solo en esa gente que está interesada en establecer una nueva vuelta de tuerca un código de software en entrar en esa red yo soy un usuario del software y todos los otros también entonces en ese sentido no se trata de una comunidad o de una red densa pero sí de una red muy interesada y entonces él está proponiendo esto como que hay nuevos tipos de manifestación inclusive en el mundo del arte que tienen este tipo de motivación para reticularse él da un ejemplo de una obra de uso de usuarios es la biblioteca de Martha Rosler no sé si conocen a la performancera y artista conceptual Martha Rosler pero cogió su biblioteca y la puso la dispuso en distintos lugares como una biblioteca ambulante para que la gente la use no voy a entrar en todos los detalles de esto pero en un diálogo con él le dije bueno hay algo aquí que se te olvida al pensar que esta biblioteca está eludiendo la policía de la cual habla Jacques Hansier y es que ya existen capitales culturales en el sentido de Bourdieu que en cierto sentido determinarían quién quisiera usar esa biblioteca entonces ahí tampoco funciona muy bien el ejemplo de de Wright desde luego mi propio ejemplo de una obra que edita en gran parte los escollos de Brinco de Bertain y por otra parte logra perdón desde luego yo tengo mi propio ejemplo que sin duda pueden someter a una crítica severa pero y que logra convertir en parte el material en uso de múltiples maneras y además se dedica al uso y circulación de recursos es una obra que tiene mucho que ver con la cuestión de uso si bien se asemeja a las otras obras mencionadas esta que se llama Arte Reembolso quizás algunos de las conozcan Arte Reembolso también es de se produjo en Insight no si se no se produjo en Insight perdón se produjo antes que Insight existiera se produjo a comienzos de los 90 es una obra de David Avalos Lewis Hawk y Elizabeth Sisco de San Diego y tuvo un efecto casi contrario a la obra de Brinko a partir del 23 de julio de 1993 y durante varios meses los artistas y sus colaboradores repartieron billetes de 10 dólares a los trabajadores indocumentados también caracterizados como contribuyentes indocumentados del lado mexicano de la frontera de Estados Unidos los billetes llevaban mensajes impresos que aludían al uso de los recursos ciudadanos es decir a la distribución de los beneficios de la ciudadanía derivados de los impuestos también llevaban impresos pasajes extraídos de estudios realizados por expertos y de centros de investigación en asuntos fronterizos en cuestiones de migración para colmo el dinero que usaron para distribuir el reembolso provino en parte de un subsidio del Fondo Nacional para las Artes que prohibía repartir dinero a quienes no fueran ciudadanos o residentes hasta aquí se puede ver una semejanza con la obra de Bertin están regalando cosas pues en ambos casos se les da algo a los migrantes trabajadores indocumentados con la diferencia de que Arte Reembolso codificó el dinero como una deuda ciudadana al indocumentado produjo una codificación que va a contrapelo al código normativo en la sociedad estadounidense luego de la acción logró algo distinto convertir en espectáculo a los políticos que detentaban el poder y que se oponían a los derechos de los migrantes en parte por el uso hábil que hicieron de los medios es decir ellos lo que mandaron fueron comunicados de prensa que iban a estar dando el dinero en parte con el subsidio del estado a los indocumentados y claro los políticos etc se pusieron coléricos al devolver al devolverles el dinero a los migrantes entre comillas el dinero a los migrantes era un relevo al derecho ciudadano que esos migrantes indocumentados debían tener de recibir beneficios porque habían pagado el IVA y otros impuestos inclusive muchos que habían trabajado les habían quitado impuestos y luego los mandaban de vuelta al otro lado de la frontera sin jamás disfrutar los beneficios como la educación el seguro médico etc o el seguro de desempleo que viene con la ciudadanía además siguiendo la pista del arte circulatorio del artista brasileño Sildo Meireles en los años 60 circulatorio en billetes y botellas de Coca-Cola en el contexto de la dictadura brasileña Sildo Meireles había circulado de una manera muy ingeniosa una serie de mensajes contra y criticando la dictadura en los billetes entonces uno llegaba a una tienda y recibía un billete y tenía un mensaje o en una Coca-Cola entonces usó el sistema de circulación que nadie en ese momento había imaginado circulación del dinero que podría ser una vía de distribución de contraideología bueno siguiendo la pista del arte circulatorio de Sildo Meireles en los 60 estos artistas pusieron en evidencia los normalmente abstractos serpenteos de la circulación del dinero se hicieron visibles los procesos de circulación y distribución que no se habrían reconocido de otra manera el evento completó el ciclo cuando los destinatarios reintrodujeron los billetes en la economía y produjeron así un efecto que se transmitió no sólo al espacio regional o nacional sino como los billetes circulan alrededor del mundo a otras partes del mundo además siguiendo a Hansier podemos ver en esta obra una incidencia en comilla la distribución de lo sensible que revela quienes pueden disfrutar estoy citando de lo que es común a la comunidad en base a lo que hacen y al tiempo y espacio en que se ejecuta la lectividad es decir directamente intervinieron en esa distribución no se trata sólo de la redistribución de los recursos sino de llevar a la percepción lo que suele estar oculto los artistas retrocedieron al fondo del proseño de esta visibilización en la medida en que se espectacularizó la cólera de los políticos que sintieron que ese reembolso era un robo lo cual otros comentaristas se ocuparon en rebatir entonces también generaron una lucha de códigos interpretaciones en la esfera pública bueno muy bien sólo quiero decir que aquí podríamos acuñar si no es puede que ya este acuñado el término arte parasitario es decir en procesos de circulación conozco otros ejemplos pero no tengo tiempo para entrar en ejemplos de esta manera de insertarse en estos vehículos existentes pero que no pensamos usar de esa manera a pesar de poner en evidencia el maltrato de los trabajadores indocumentados creo que Néstor tiene razón cuando acita a Ranciere respecto a la ineficacia del arte que se agota dice en el remiendo del vínculo social dice Néstor no le pidamos al arte que ocupe el lugar dejado vacante por la política más bien asumamos lo que la política no se anima a hacer dar visibilidad a los excluidos del consenso que acabamos de ver aceptar las localizaciones inciertas a abrir lugar para la duda los artistas que comenta elabora una variedad de propuestas en torno a esta observación viene al caso de la obra de León Ferrari que a partir de sus metáforas visuales y conceptuales el infierno cristiano como metáfora de los campos de concentración alemanes y latinoamericanos y otras obras afines logra que lo extraartístico invada al museo justo lo opuesto a lo que intentaron las vanguardias al buscar lo político del arte más allá del cuadro de la institucionalidad también tengo que ir eliminando algunas referencias que hacen esto de a León Ferrari a Francis Alice y a Carlos A. Morales o quizás sigo con Carlos A. Morales porque me entra me permite entrar en otro ámbito con una finalidad distinta a Morales también participa en alianzas y conversaciones ya en Alice Establezco y en Jacobi que había citado Néstor alianzas y conversaciones como por ejemplo la creación junto con miembros del grupo de rock Nuevos Ricos de un sitio de descargas en internet y de edición de discos de bandas de varios países como acontece con muchos músicos la banda y la música disponible en el sitio logró amplia difusión creando una comunidad difusa o líquida como suelen ser las que se forman en los sitios de socialización comunidad líquida red difusa o podría usarse la caracterización que hizo la daga de Park Fiction se trata de la producción con Park Fiction otro ejemplo que mencioné en Hamburgo de un grupo que crearon un parque pero a partir de una una serie de conversaciones y colaboraciones contra un proyecto del gobierno para ya se me olvida lo que quería poner ahí pero era para privatizar un espacio público y ellos quisieron poner un parque un espacio público entonces la daga llama esto una producción colaborativa de deseos esto se hace evidente en la declaración de Amorales respecto a la piratería de sus producciones que Néstor cita en su trabajo sobre dice Amorales nunca se me hizo conocer a la gente que transformó mis imágenes parte de la red difusa nunca las conocí y las reimprimió con una fotocopiadora para su venta ilegal esta gente permaneció en el anonimato pero los resultados estaban ahí en la calle las nuevas portadas tenían modificaciones que me atrevo a calificar como mejoras a mis propios originales tomaron decisiones para hacer CD pirata más efectivo me emociona pensar que en este caso nunca solicité dicha apropiación sucedió a través de los canales practicados por una economía informal ahí él ni está controlando la generación de códigos e hipótesis una vez que se forma este tipo de red ¿verdad? tiene las posibilidades de ir generando otras posibilidades semejantemente bueno menciono la obra de Alice pero quería llegar a y hay otros ejemplos que aparecen es decir está el colectivo literario Wu Ming ¿verdad? que es un unos escritores que colaboran en un sitio de internet en una suerte de wiki ¿verdad? que van construyendo sus novelas en internet y hay otros proyectos pero lo que quiero con lo que quiero concluir es que sería un error pensar que este tipo de proyectos ya que la daga está escribiendo a partir del arte y hasta cierto punto Néstor también para caracterizar estos proyectos existen de muchas maneras en ámbitos no artísticos no primordialmente artísticos no solamente en muchas redes de socialización por ejemplo yo pertenezco como a que se yo a 25 en Facebook sobre el cine panameño sobre no sé cuantas cosas es decir para mantenerme informado o lo que sea a veces para intervenir pero algunas de las redes o de estos proyectos de conversaciones y colaboraciones son mucho más productivos que lo que podría ser una red mucho mucho más difusa como la de algunas de Facebook donde yo colaboro y es el ejemplo de Overmundo algunos conocen lo de Overmundo porque si me han escuchado alguna mesa Overmundo es un portal que fue creado en Brasil porque no existía ningún canal para que se conociera la diversidad de la cultura brasileña ya que el eje de sudeste de Sao Paulo y Río desde cierto punto Bahía y Minas Gerais dominan lo que se ve en la televisión entonces el que ideó Overmundo es un antropólogo productor de televisión y además productor de música que había hecho una gira de 80 mil millas a 82 ciudades de Brasil para recoger música de todos los municipios a los que fue y crear 15 programas para MTV lo hizo con 4 CDs y se dio cuenta inmediatamente que no había ni tocado la punta del iceberg de lo que es la diversidad cultural en música no hablar de literatura de cine de video de danza de teatro entonces su idea fue cómo haríamos para hacer esto disponible y entonces podríamos crear un portal usando todas las herramientas que ya empiezan a existir en la comunidad o en la red difusa open source que todo ha sido hecho con open source y crear un portal con representantes en todo el país que vayan ayudando facilitando para que la gente empiece a intervenir y subir materiales comentarlos etcétera y crear un conocimiento de lo que pasa en su región menciono esto porque me parece a mí que entonces volvemos a un tema que también toca Néstor cuando quiere hablar de otra manera de pensar un mundo posible es un mundo posible donde no tenemos derecho a la diversidad y que estos tipos de colaboración y conversación hacen posible eso sea el boom con su literatura o este otro tipo de colaboración y justo cuando Néstor levanta este tema lo levanta en relación a la falta de diversidad en la televisión aquí tenemos un ejemplo que a partir de una de estas conversaciones algunos algunos de cuyos colaboradores son artistas otros son ingenieros de software otros son abogados es decir no hay que pensar que esto solo responde o corresponde al ámbito del arte pero que también van incidiendo más allá de una obra o de una colaboración en un modelo de política cultural para realizar lo que promueve Néstor que es un mundo posible para esa diversidad gracias